El ser humano no puede competir con los animales a nivel sensorial. Ellos tienen mejor oído que nosotros, mejor olfato y mejor vista. Y como yo he venido hoy aquí al Rey León, pues he tratado de igualarme, si puedo, al menos en el sentido de la vista. Vamos a poner contra las cuerdas a estos auténticos animales de la escena. Seis años seguidos llenando el teatro. Vamos a ver si están a la altura de Desafía tu mente. Hoy viajaremos a la sabana africana donde descubriremos a nuestros invitados de hoy. Los protagonistas del musical El Rey León. Pondremos a prueba su capacidad visual para encontrar a los animales escondidos en estas imágenes. Fíjense en estos simpáticos animales porque en sus ojos puede estar la respuesta a algunas preguntas. No pierdan de vista ni un detalle. Presten mucha atención porque comenzamos nuestro safari. Esto es Desafía tu mente. Puede resultar curioso, el ser humano es la especie dominante en el planeta Tierra y sin embargo, como les decía al principio, los animales nos ganan prácticamente en todo. Son más rápidos, son más fuertes, tienen mejor vista, mejor olfato, mejor oído. Pero bueno, vamos a intentar potenciar alguno de estos sentidos a ver si podemos estar al nivel de los animales. Ahora voy a jugar con ellos. Ahora les voy a presentar a los personajes que tengo encima de este escenario, el escenario del Rey León. Pero yo quiero que ustedes se fijen en el panel que van a ver ahora mismo en sus casas. Prueba de agudeza visual. Quiero que me encuentren un perro dálmata en medio de todos esos pandas. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Lo han encontrado? Bueno, si no lo han encontrado, a lo mejor ahora les ayudan ellos. Yo estoy aquí con Esteban, con Cristina y con Sergi, que son personajes del Rey León. Esteban, tú eres un... Yo soy un calao de pico rojo, pero obedezco a nombre de Tucán, si queréis también. No me importa, no me ofende para nada. O sea, que calao de pico rojo. Cristina y Sergi, vosotros sois leones. Exacto. Buenos y malos. Unos más buenos. Tú tienes cara de ser más buena que Sergi. Así es, así es. Yo soy la leona. Bueno, buena vista a los leones. Esperemos que también el pájaro vea bien. Porque vais a tener que hacer la prueba. Insisto, descubriré esto. Veréis un mundo de osos panda. Me tenéis que encontrar en el menor tiempo posible un perro dálmata. ¿Preparados? Sí. ¿Listos? A ver quién es el más rápido. Yo creo que un para ese. Este tampoco. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. A ver, a ver. Lo tengo, este. Bien. Mírenlo, ahí estaba. Esta era para calentar nada más. Vamos con la segunda prueba. Agudicen de nuevo su vista porque tienen la oportunidad de encontrar un oso panda, hoy vamos de pandas, en medio de una panda de aficionados al heavy metal. ¿Preparados? Vamos a ello. Segunda oportunidad para ustedes. Madre mía. Tiempo. Una sopanda. Esto es la más difícil. Aquí hay yo. Pero, pero, coño. Ahí. Ahí, la bolsita. Bien. Los leones son rápidos, el pájaro. Ay, Dios mío, el pájaro. Vamos con el tercer panel. Lo van a ver en sus casas ya. Y lo que tienen que encontrar es la mayor cantidad posible de tigres que vean en ese panel. Pueden empezar a contar. Os dejo que miréis y tenéis que decirme el número de tigres que veis en este panel. Vale. Venga, va. Uno, dos, tres. Que tengo un pajarito. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, llevo, trece, catorce, y ya no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis, siete, perdona. Ocho, nueve. Diez. Once. Otro. Doce. Aquí. Doce. Catorce. No, trece, ¿no? Ah, no. Tienen un león. Aquí, catorce. ¿Qué? ¿Catorce? Venga, va. ¿Catorce tigres? ¿Tantos vieron? No. ¿Vieron más? Pues mira, ahora había doce. Tengo un problema. La respuesta correcta es quince. Pero no sé dónde está el decimotinero. Esteban, Cristina, Sergi, ¿qué tal andáis de memoria? Fatal. Fatal. Un poco tori, un poco tori. Bueno, cuando yo descubra este panel, habrá un grupo de animales. Habrá tres grupos de animales, en realidad. Unos colocados en la parte izquierda, otros en el centro y otros en la derecha. Lo que quiero es que, una vez que os dé un tiempo, taparé el panel y luego tendréis que volver a recomponer los grupos. ¿En qué posición estaba cada animal? ¡Fua! Vale. Vale. Pues dejad vuestros hemisferios ahora mismo despejados. Disco duro libre. Porque empezamos. Atentos en casa, ¿eh? Listos. Y el tiempo empieza ya. Tienen diez segundos para que memoricen su posición. Y el tiempo empieza ya. ¿Les ha dado tiempo? Tienen que recordar qué animales estaban en el lado derecho, en la parte central y en el lado izquierdo. ¡Tiempo! Bueno, ¿en casa qué? ¿Han tenido tiempo suficiente? ¿Ha sido demasiado corto? Delfín, elefante, serpiente, águila, nutria. El escorpión, la araña. Gallina. Urogallo. Mono. Erizo. Nutria. El tigre, la fuga. Espero que en casa lo tengan ya muy claro y que empiecen ya a colocar mentalmente los animales en su debido sitio. ¿Lo tenéis? Bueno, vamos. Hago yo que ya era la parte central, ¿vale? A ver, vamos ahí. Ah, dale, dale. Este iba para acá, me acuerdo. Aquí. Ah, no, yo la serpiente era. Yo creo que era. Ahí va. No, este lo tenía... Estaban parejos. No, estaba aquí, estaba aquí. Yo creo que este era el último, no sé por qué. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Creen que es correcto? No. O la han pimpiado. He de deciros que, lamentablemente, está bien. Nosotros tenemos un truco que se los voy a contar también a todos ustedes. Utilizando un acrónimo, puedes inventarte esto. En la parte izquierda teníamos a todos estos animales. Delfín, elefante, serpiente, águila, foca, iguana y araña. Con la primera letra de cada palabra, formaríamos la palabra desafía. En la parte central, tortuga y urogallo. Seguramente estos dos hayan sido fáciles de recordar. Forman tú. Y en la parte de la derecha, mono, erizo, nutria, tigre y escorpión. Así se forma la palabra mente. Qué casualidad, el nombre del programa. Quiero que presten atención a la siguiente imagen. Hay una característica zoológica para dividir a estos animales en dos grupos de tres. Tienen 10 segundos. ¿Lo tienen ya? ¿Habrán logrado descubrirlo nuestros voluntarios? Carnívoros tres y herpívoros dos tres, a lo mejor. La ardilla, el búho y la cebra. Por las orejas, que las tienen más puntiagudas. El tigre, la hiena y la cebra. Porque yo creo que son animales feroces, fuertes. Las rayas y color, blanco y negro. Pero también, por ejemplo, la hiena tiene rayas, o sea, tienen manchas, ¿no? O las orejas, que te lo notan las orejas. Todos tienen orejas. Sí, sí, no. Era por la forma. Mientras ellos piensan, que están muy familiarizados con los animales, ustedes también en casa tienen que estar buscando dos grupos de tres animales. Por los ojos puede ser que sean como más almendrados. Puede ser. Venga, voy a dar una pista, porque están ahí rondándolo y creo que están bastante cerca de acercarse al camino correcto. El rasgo que comparten os puede dar una pista los ojos. Frontales, frontales, frontales. Sí. La deado, la deado, la deado. Vale. ¡Sí! Bien. Eso uno, ¿no? ¿Y por qué? O sea, los de frente atacan y los otros tienen que estar vigilando. La ardilla, la cebra y el antílope tienen los ojos a los lados de la cabeza, lo que los convierte en presas. Les hace tener una visión panorámica que les permite estar alerta de cualquier peligro. Sin embargo, el búho, el tigre y la hiena tienen los ojos hacia adelante y con pupilas verticales, por lo que son depredadores. Así aprovechan al máximo la luz, incluso por la noche, y focalizan su visión para atacar con precisión. Vamos a otra prueba, a ver si consigo que sean víctimas. Venga, llega el momento de probar nuestra coordinación. Tiene unos rivales complicados porque ellos están acostumbrados a estar por este escenario haciendo cosas, ¿no? Sí. Algo físico hacemos. Algo físico hacemos. Yo les pido en casa que hagan lo que yo voy a decirles a ellos que hagan, porque van a jugar al mismo tiempo, ¿vale? ¿Preparados? Es muy sencillo. Yo os voy a dar órdenes simples y solo tenéis que hacerlas. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Bien, bien. Empezamos. Ladrad. ¡Guau! 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 Moved los brazos como si tuvierais alas. Vale. Perfecto. ¿Lo habéis hecho? Genial. ¿Cómo se nota que trabajan en el teatro, eh? Más, 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 más. Es más, ¿eh? ¿Recordáis qué os he pedido que hagáis en segundo lugar? Eh... No, bueno. ¿Cómo hace el...? No. ¿La de atrás? No, la de atrás fue la primera. La de atrás. La de atrás. ¿Qué hacen los gatos? ¿Mau ya? No, esa era la tercera. Saltar. ¿Sabéis que solo quedaban ya una más? ¿Te habéis dudado? Sí. ¿Has dudado? ¿En caso no tenían claro o no? ¿Sí? Bueno, esta era la parte fácil. Esta la tenían que haber acertado. Vamos con la difícil. Aunque ya estáis sobre aviso, pero vamos allá. Qué pena de cerebros. Estirad el brazo. Cerrad los ojos. Saltad. Dar palmas. Puedo. ¿Cómo hacen las vacas? Agachaos. Atados los cordones. Dar un salto hacia atrás. Bien. Ahora la pregunta de ella. Seguimos con nosotros cerrados. ¿Cuál es la cuarta? Madre mía. La cuarta tarea que he pedido. ¿Cuál era? Dar palmas. Dar palmas, sí. La que he dicho yo que no podía. ¿Alguna tenía que caer? En casa han conseguido encontrar también en su cerebro algún lugar donde estaba reflejado que Dar palmas era la cuarta. Cuando os estoy pidiendo que hagáis cosas, vuestro cerebro se concentra en hacer cosas. Sí, cuando estaba haciéndolo digo yo, a ver. Bueno, es que se ha salvado el pabellón de las aves. Lo cual no está mal, porque aquí los depredadores se estaban llevando el programa. Vamos a otra prueba. A mí me gustaría que me dijerais dónde estamos, ¿no? Porque estoy emocionado el búnker, ¿vale? Que es donde se cambia todo el elenco durante la función en los diferentes animales que representan los puppets. ¿Cuánta gente puede haber aquí en un mismo momento? Tenemos unas 20 personas que nos están ayudando a vestirnos y pueden haber como entre 10 más unas 30. Bueno, la última prueba tiene mucho que ver con el conocimiento del mundo animal. Y claro, ya que estamos con ellos, ¿quién es mejor que ellos? Que están habituados durante todos estos años a representar animales. para que nos ayuden a acabar con algunos mitos que existen en el reino animal. Yo tengo aquí tres preguntas. Miedo. Quiero que me digáis. Miedo. A ver, sus respuestas correctas, si son verdad o no son verdad. ¿Cuántos años perrunos equivale un año de vida humana? 10, 15, ¿no? Diría que 9. A 7. 7. 7 o 8. 7. 7 o 8. Pues no es verdad. No es verdad. Científicamente está estudiado y demostrado que no puedes poner unos años determinados un perro porque depende del tipo de perro. Y además ha cambiado todo con el paso de los años. Por ejemplo, los perros pequeños tienen más vida que un perro más grande. Y luego las especies que ha ido desarrollando el hombre haciendo mezclas de razas tienen más longevidad que las razas puras que viven un poquito menos. Siguiente pregunta. O sea, las avestruces tienen fama de cobardes porque siempre que ven un peligro esconden la cabeza bajo tierra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Creo que es falso. Es falso, ¿no? Yo creo que son bastante agresivas las avestruces además, ¿no? Es falso. Pero no es porque... No son por cobardes. Yo no he visto ninguna, o sea, nunca en la vida hacer eso. Yo sí lo he visto, ¿no? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo no he visto ninguna foto con una cabeza metiendo... No, no es verdad. No, eso es... Cris, no es verdad. ¿No? No. Falso. ¿No? No es verdad. Las avestruces sí es posible que se las vea con la cabeza baja porque lo que hacen es agujero para meter los huevos, pero no porque tengan miedo. Porque además, como tú decías, las avestruces tienen una potencia tremenda. Y lo que hacen cuando ven un peligro inminente es salir por patas 70 kilómetros por hora. Ahora, tercera y última pregunta. Si yo os digo que me digáis un animal que hiberne, ¿cuál me decís? Oso. El oso. El oso. El oso. ¿En casa? El oso. Ah, y ahora seguramente que no haya nada. Sí. El oso. ¿No hiberna? ¡No! ¡Qué bueno! No hiberna. ¿Y en el libro de la selva? Nada, es todo mentira. No se han estado engañando todo este tiempo. No, los animales que hibernan normalmente son mamíferos pequeñitos que son capaces de bajar la temperatura corporal. Incluso podrían llegar hasta rondar los cero grados. Los osos prácticamente no bajan la temperatura corporal. Lo que hacen es sí, se encierran, se echan una larga siesta invernal, que es lo que llaman los científicos, pero no hibernan como los pequeños mamíferos que sí lo hacen. Bueno, pues estas son las tres preguntas. Siento haberos hundido algunos mitos. A ustedes también seguro que a algunos se les ha caído. Los chavales más jóvenes así crecéis ya sin mitos en vuestra cabeza. Y antes de despedirme y daros las gracias por habernos invitado y haber compartido con vosotros este espacio mágico para nosotros, me gustaría preguntaros si tuvierais que descartar uno de vuestros sentidos. Imaginad, os dicen, Cristina, Sergio, Esteban, os vamos a quitar un sentido. ¿Cuál tiraríais? El olfato. Es menos útil, digo yo. El olfato también, sí. El olfato yo creo, ¿no? El olfato. El que vista, tacto... No sé, el olfato, ¿no? Bueno, estamos, el olfato. Nos cargamos el olfato. Sí. Sí, bueno, qué remedio. A ver si hay que elegir uno. Hay que escoger uno. ¿Ustedes también han elegido el olfato? Bueno, pues ahora les cuento una cosa sobre el olfato y se darán cuenta de las cosas que perderíamos si nos quedamos sin olfato. No pierdan detalle. Muchas gracias. Venga, ¿enseñáis esto un poquito más antes de que empiece la función? Mira, por aquí faltan los tichetes. Los humanos podemos distinguir, si nos lo proponemos, olores que difieren únicamente en un 7% de su concentración. ¿Saben que podríamos diferenciar si una camiseta la hemos utilizado nosotros o no después de 24 horas de usarse? ¿O que los padres pueden distinguir el olor de sus propios bebés? También somos capaces de percibir por el olor la esencia del miedo en otras personas. ¿Y si les dijera que el olor nos guía sobre qué parejas son buenas para nosotros genéticamente? Sin embargo, en lo que somos muy malos es localizando de dónde proviene. Si de la derecha o de la izquierda. Tenemos nombres para los colores, pero no tenemos nombres para los olores. ¿Por qué? Porque el olfato es un sentido sintético, no analítico. Olemos la mezcla de olores como un todo, no podemos desgranar sus componentes. Por eso, hasta el mejor chef o el mejor sumiller tienen enormes dificultades para identificar los olores que hay en una receta o en un vino determinado. Las mujeres identifican mejor los olores que los hombres. Y aunque creen lo contrario, durante el embarazo no mejora la capacidad olfativa de las mujeres. Al menos no está demostrado científicamente. Sino que lo que ocurre es que la sensación de desagrado o placer de los olores se intensifica durante la época de gestación. Los olores afectan a nuestro estado de ánimo, aun cuando no seamos muy conscientes de ello. Nos predisponen para bien o para mal y afectan a nuestras emociones. Sabemos ahora que los hábitos de consumo dependen bastante de los olores. Y los comercios han estudiado eso. Con un odorante agradable en un centro comercial, no solo se mejora la percepción de la tienda, sino que se fomenta que gastemos más dinero en ella. Seguramente les haya ocurrido que a través de un olor se han trasladado repentinamente a algún otro momento de su vida. Por ejemplo, a la infancia. El olor es el sentido que más rápidamente evoca un recuerdo pasado y además de una forma vertiginosa.